¿Te gustó la experiencia? No, fue fascinante, fascinante. Es algo que yo, no sé por qué, sabía que iba a estar en la casa de Gran Hermano cuando yo tenía... Es más, cuando yo veía a los chicos de Gran Hermano, pasados, que yo veía que hacían la última prueba que hicimos nosotros, la de la cinta, yo decía, ¿qué copado que está eso? Yo quiero hacer eso. Y yo sabía, yo de chica, que yo los veía súper grandes, me acuerdo que lo veía Gastón y yo era re chiquita. Y yo decía, ¡qué grandes que son! ¡Mirá todo lo que hacen! Y no me perdí, yo no me perdí un capítulo de Gran Hermano nunca, 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 nunca. Y yo sabía que iba a andar, yo sabía que iba a pisar. Y fue en un momento justo porque había llegado una felicidad muy grande en mi vida, que era mi hijo, pero en sí yo no me sentía capaz de darle muchas cosas porque estaba estancada. Realmente me sentí muy estancada y es como que Dios me agarró de la ropa y me puso en el patio de Gran Hermano. Y fue una experiencia espectacular, cambié muchísimo para un montón de cosas. Fue el momento en que ahora sí puedo decir que me siento pleno. Ahora estás para ahí y para adelante, con todo. Me encanta. ¿Tenés algún sabor amargo por no haber llegado a la final? ¿Algún dejo ahí de decir, uy, pucha, estuve tanto día, me hubiera gustado meterme en la final? Yo antes muchas veces me planteo el hecho de que por qué estoy acá, por qué merece esto estar lejos de mi hijo, qué hago, salgo y no pasa nada, todo lo que estoy haciendo es al vicio. Muchas veces me lo planteé y dije, bueno, ya está, si estoy en el baile vamos a bailar, no me voy a volver atrás, sé que voy a hacer lo más posible para luchar y para llegar, para conseguir algo que no me va a solucionar la vida, pero me va a ayudar a que yo la solucione. A yo luchar y, como siempre digo, yo en la casa entré para darle un mejor futuro a mi hijo, porque él luchó para estar vivo, eso lo dije siempre, luchó para estar vivo y luchó para ser feliz, entonces me parece injusto que yo no luche para que él sea feliz. Es un bebé que sufrió muchísimo, verlo tan lastimado y que me sentí tan culpable, culpable y ver que tenía tantas ganas de vivir, tantas, tantas, tantas ganas de vivir, ya yo pasé a un segundo plano, ya no me interesó yo y mi progreso, como yo tuve una vida no muy buena, mi progreso no era fácil tratar de avanzar sola, menos como un hijo, entonces como que esto fue un gran salto para mí y yo creo que fue justo cuando yo tuve que entrar, que esto pasó justo, que Dios lo quiso así para mí y estoy segura que pase lo que pase, yo voy a ser feliz a mi hijo porque muchos, muchos lo conocen, lo han visto cuando estuvo también en el Zoom. Lo vimos caminar. Mi hijo, mi hijo se le nota en la vista que mi hijo es feliz porque él me hace feliz a mí y yo lo hago feliz a él y si yo lo veo a mi hijo feliz yo no puedo pedir más nada y yo voy a seguir luchando para que él tenga la sonrisa que tiene todo el tiempo, nada más que después él me diga cuando sea grande si soy buena o mala madre, nada más. ¿Sentí que valió la pena alejarte tanto tiempo del gordo? Eso lo tengo que ver. Pero sé que creció como persona, como mujer y adentro de la casa me di cuenta de lo orgulloso que estoy de mí. Cosa que antes te costaba, a ver. Yo me menosprecié muchísimo yo misma porque me he equivocado muchas veces. He tratado de ir por el peor camino que era el más fácil, hasta que llegó mi hijo y decidí que no y cuando empecé a hacer las cosas bien me iba peor. Entonces si yo entré a esta casa para darme cuenta la cantidad que lo amo y la vida que doy por él, lo que haría por él, me di cuenta realmente que soy una gran mujer. No me importa que me digan los demás. Yo luché por mi hijo como nunca había nadie y yo no es por creer ni quiero que todo el mundo lo crea, no me importa si lo creo o no. Yo sé y estoy orgullosa de mí porque yo luché por la vida de mi hijo. Yo lo parí, yo lo sentí y yo lo estoy haciendo feliz. El paso por esta casa me va a hacer avanzar muchísimo mi vida, no importa si después no tengo trabajo, lo conseguiré porque siempre he tenido trabajo. sea lo que sea, yo nunca voy a dejar que a mi hijo le falte nada. Mi hijo se merece ser feliz porque él luchó para vivir. Hay muchas personas que desprecian su vida y un chico tan inocente que se haya aguantado tanto dolor, tanto dolor, eso a mí me supera y me hace creer que realmente la vida vale la pena. Y mi hijo me cambió, pero una persona que no valía la pena sinceramente es así porque siempre siempre decidí buscar por el mejor camino que fue el mejor camino para mí era el más fácil que terminó siendo siempre el peor. alejándome de mi familia, quedarme sin amigos. Gracias a Dios me involucré con muchísima gente que creo que sí valía la pena pero que yo no lo supe aprovechar. Y también me cruzaba con gente que no valieron tan la pena pero me hicieron aprender un montón de cosas, personas que hacían mal las cosas y me hicieron dar cuenta de que yo tengo la voluntad para no caer en lo que ellos están haciendo. tengo mucha gente alrededor mío que no ha buscado vivir dignamente. Tuve mucha gente al lado mío que no ha buscado vivir dignamente y me siento muy muy feliz de no haber caído nunca en lo que ellos casi eran. De haberme puesto mis propios límites porque yo no tengo papá y mamá le hicimos mucho mal nosotros cuatro. Nosotros abandonamos a mi mamá. Entonces me siento muy orgullosa de no haber caído en la cantidad de cosas que yo tuve que ver. De no... En el momento en que yo no me sentí capacitada para tener un hijo yo no... yo caí en depresión no entendía qué es lo que me estaba pasando porque no me creía capaz de ser una buena madre estaba en la rebeldía en la estupidez y lo que pasó con mi hijo y quiero decirlo una sola vez y quiero que quede esto acá porque no sé si se vio bien o mal yo durante cinco meses no acepté a mi hijo y tenía exactamente el cuerpo que tengo ahora. Mi panza no salió no tenía síntomas yo salía a bailar yo no comía yo laboraba a diez de la mañana a cinco de la tarde y de once de la noche a siete de la mañana porque estaba bien sola porque no tenía en dónde resguardarme porque hasta había denigrado a mi abuela la ñeca y la había dejado muy mal la dejé sola por capricho mío y mi hijo nació con nuestro kisi porque yo no me cuidé lo suficiente porque salí y se veía normal porque sí salía con mis amigas tomaba alcohol porque laburaba un montón tomaba frío estaba engripada había tomado pastillas para el día después y todas esas pastillas que hacen las mujeres para no conseguir el hijo pero yo nunca me drogué y nunca estuve consciente de que realmente estaba embarazada porque yo nunca le quería hacer mal a esa criatura lamentablemente cuando acepté que estaba embarazada y lo di una sola vez porque no quiero repetir nunca más dije total con estos cinco meses que no le pasó bien y que no hice cosas bien seguramente mi hijo va a nacer y va a tener algo feo ni siquiera dije mi hijo dije seguro van a ser esta criatura y como he hecho tantas cosas feas lo más seguro es que le pase algo entonces mi vida se va a solucionar y cuando mi hijo nació no, es más al otro día fui a hacerme la 4D porque la había contado a mi mamá y cuando le conté a mi mamá me gustó porque mi mamá me abraza y me dijo que bueno porque mi familia estaba muy destrozada y eso fue lo que hizo que se juntara de nuevo me fui a hacer la 4D y me habían dicho que era un varoncito y cuando me dijo que estuve enfermo me culpé muchísimo sufri muchísimo y yo ahí dije que no voy a parar de luchar hasta que mi hijo esté bien y sea feliz lo busqué el padre por cielo y tierra que estaba decepcionado de mí y yo de él nos habíamos separado mal él en cierto punto no quería hacer nada y yo lo seguía buscando yo lo seguía buscando y quería formar no quería volver a estar con él pero quería que mi hijo tuviera una familia y yo quería recompensar lo que había hecho mal lo quería recompensar en esos 3 meses que estuve de embarazo uno muchas veces dice yo doy la vida por tal persona uno dice yo doy la vida por tal persona pero solo una madre puede realmente sentir realmente sentirlo no decirlo sentir que realmente da la vida por un hijo yo en el momento que yo lo vi tan mal a mi hijo y me culpé tanto porque dije las cosas que yo no las dije las pensé y ahí me di cuenta que no me iba a mover nunca más al lado de mi hijo y que iba a luchar para que él viviera cuando él estaba muy grave y yo me quedé día y noche ahí yo viví dos meses en el hospital con él y he pasado muchísimas cosas que a mí ya no me molestaban que me pasaron me desgarré me hice un problema en las Lolas iba en colectivo en colectivo a mí no me importaba yo le conseguí todo a mi hijo y yo sola y lo bueno es que todo esto que muchos creyeron de que yo era una mala madre por haberle hecho eso a mi hijo cuando estaba embarazada era una mala madre porque yo no quería ser madre pero mi hijo llegó y me demostró que si soy capaz de ser madre que soy capaz de ser una buena mujer mi hijo me cambió la vida y soy la mujer que soy y estoy muy orgullosa de mí no me importa que lo digan los demás lo mejor de todo es que tengo una excelente relación con el padre somos amigos estoy enamorado lo sé ahora y me pone feliz que esté bien le agradezco con todo el alma a la familia de él a la familia de mi hijo al padre de mi hijo que me hacen el reaguante porque saben que es mi sueño que es como mi segunda familia porque yo viví con ellos sé que nunca me van a hacer mal porque hace poco yo perdí hace un año yo perdí una segunda madre que es la abuela de mi hijo y ellos saben lo que es tener una madre y el valor que tiene una madre así que yo sé muy bien estoy muy segura que por sobre todas las cosas Facundo va a respetar que yo soy su madre que él es el padre y de que pase lo que pase siempre va a estar uno para el otro por más cagada que se mande el otro es así yo nunca se lo voy a sacar y él nunca me lo va a sacar a mí porque somos su familia somos los tres un grupo y mi hijo es feliz así yo no le estoy dando un hijo a Facundo yo le estoy dando un padre a mi hijo Facundo no le está no me está dando un hijo a mí le está dando una madre a él así que yo creo que todos están caminando bien me siento muy capacitada para hacer un millón de cosas más de las que no hice durante todos estos años en el cual no estudié me comporté mal vivía de joda en joda todos los lunes sé que ahora no necesito de eso porque yo ya me siento encaminada capacitada y mi mayor desafío es superarme a mí misma y todavía no lo termino de hacer así que me voy a superar a mí misma día tras día día tras día día tras día y voy a hacer que no sé si mucha o poca gente se acuerde de mí mucho eso es solo lo que yo espero y te voy a decir una cosa mucha más a partir de hoy a partir de las nueve y media de la noche cuando salió esta Pamela que curiosamente dentro de la casa había hablado poquito esta Pamela pero bueno por suerte salió y la gente la conoce era lo que yo quería yo no quería que la gente me juzgara como una posible ganadora o que me quería sacar o me quería dejar hasta cierto punto yo contando por todo lo que pasó por lo que he sido directamente no quiso contar mucho porque no quería que eso se no querías instalarte en ese lugar no quería que esa historia se interviniera porque quería ver quería que la gente decidiera esta persona no lo que pasó antes esta persona esta persona esta mujer con risos de oro risos de oro